Resultó herido a palos Joan Miguel Rodríguez, cuando desconocidos lo despojaron de una motocicleta. Era un hecho ocurrido en este municipio de San Francisco de Macorís. Los detalles fueron ofrecidos por Leonidas Enríquez, pariente de la víctima. Bueno, yo lo que tengo entendido es que a él le salieron siete tígeres y le dijeron que él le hubiera hablado mal y él no le hubiera hablado mal nunca, porque él no abrió la boca, me dijo ella a mí. Y que era un tígeres por quitarle el motor, a lo cual el motor, sí, ellos se llevaron el motor y el que se robó el motor se mató en ese mismo día. No sé si es que me dijeron que se mató en él y apareció la policía, se lo llevó y allá lo consiguieron. Como él era el dueño, él fue a procurar. ¿Cómo se llamó? Él se llama Joan Miguel Rodríguez. ¿Dónde vino? Len Sánchez Hermana miraba en la calle Primera, número 16. ¿Cómo le estaba en ese momento? Pues no ha estado inquieto. Rodríguez se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul de esta ciudad. Para MTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.